Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Hablemos de Salud, por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito, bueno, a esta nueva emisión de Hablemos de Salud. Y como a menudo digo, extraño a la gente, por más que estemos tan contentos con los Zoom, porque nosotros somos personajes, digo yo, de un rompecabezas que nos adecuamos a todo. Pero yo al estar sola, hoy acá, sin conversar con los médicos, sin reírme, sin que entre ellos, digamos, cuenten quién son, qué hacen y comienzan a hacer cosas juntos. Porque eso es lo que hace, hablemos de salud desde hace 32 años, ya casi 33. Bien, como hace un año les vengo diciendo, este es nuestro mejor amigo y mínimo tenemos para año y medio más. Nos tenemos que amigar con él. Esto es parte de nuestro cuerpo. Barbijo, distanciamiento social, cuidarse y salir ya a trabajar, porque a menos que seamos multimillonarios, y hasta los multimillonarios siguen trabajando para tener más. Nosotros clase media vamos a pasar a ser pobres, entonces salgamos a trabajar con los cuidados que correspondan. El programa del día de hoy lo armamos gracias a sus inquietudes y como siempre con profesionales de lujo. Hoy nos visita un gran amigo, el doctor Mario Bruno, que es médico oncólogo, miembro emérito de ASCO, que es American Society Clinical Oncology, presidente del Comité de Cuidados Paliativos de la AMA y presidente del Comité Antitabaco de la Sociedad de la AMA. Miembro de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Yo soy miembro y fundador, creo que hace ya 28 años largos, que tuve yo el honor de recibirme de esta entidad tan importante. El tema que va a hablar es de la oncología y actualidad. También estamos con María Marta Piscor, que es neurogastroenteróloga del sector de gastroenterología del Hospital de Clínicas, quien nos va a hablar de la microbiota intestinal. Bien, yo creo que esto es lo que se decía comúnmente, la flora intestinal. También estamos con el doctor Gustavo Douglas, con el ex coordinador de, no, fue, perdón, ex coordinador de la sección de neumonología clínica y medicina clínica de la Asociación de Medicina Respiratoria y jefe de la sección de neumonología del Hospital EB Barros de la Rioja. Tema, ¿por qué el COVID-19 sigue circulando? Porque se decía que con el verano morían los virus, ¿será cierto? Me parece que no. Ya le doy los muy buenos días o buenas tardes al doctor Mariano Bruno. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Perdón, Mario, Bruno. Tantos años con Mariano Favaloro me quedó el Mariano. No se escucha porque no tenés micrófono. No escuchamos. A ver, ahí me escuchás mejor. Perfecto. Ahí salimos bien. Bien. Bueno, no, te decía que un gran saludo para Mariano, es un gran compañero tuyo y un médico excelente, así que es un buen recuerdo haber dicho Mariano. Es cierto, es cierto. Bueno, contanos, el tema dijimos, bueno, oncología y actualidad para englobar a todo lo que significa el mundo de la oncología, ¿no es cierto? Que por años era de eso no se habla. Adelante, Mario. Sí, cómo no, Ana. Es cierto, de eso no se habla todavía, lamentablemente, mucha gente no quiere hablar. Y hay que pensar que el cáncer es una enfermedad más, es una enfermedad curable y prevenible, y no lo que la gente piensa habitualmente que es sinónimo de muerte, dolor y sufrimiento. El cáncer se origina siempre por alguna causa genética, algún gen se altera. Se puede alterar porque uno tiene algo hereditario, pero se puede alterar porque uno fumó, se puede alterar porque tomó sol o porque la acción de las hormonas propias del cuerpo lo altera. Pero en última instancia se alteró el gen que cambia las órdenes de crecimiento de las células y hace que esta tenga un crecimiento distinto, anómalo, respecto al cuerpo. Yo, para ejemplificar, es como que alguien tiene un mal comportamiento, un delincuente dentro de la sociedad que se comporta de una manera diferente. Bueno, las células oncológicas son de ese tipo, son tipos monstruosos, es como si nosotros tuviéramos tres cabezas, cinco brazos, y se originan en diferentes órganos, ¿no? Y bajo la palabra cáncer se engloban más de doscientas enfermedades distintas que no tienen nada que ver entre sí. Tienen un origen, una evolución, un pronóstico y un tratamiento diferente, y lo único que tienen de común son estas células que son monstruosas y que son justamente la raíz de lo que es cáncer. Muy recientemente ha fallecido el doctor Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, un gran oncólogo. Gran amigo tuyo, Mario. Sí, también. Y él definía el cáncer como un mal amigo, porque decía que llega a la casa sin pedir permiso, entra posesionándose de uno, y un mal día lo traiciona y lo mata, ¿no? Me parece una alegoría que es realmente muy simbólica. En el cáncer, mi punto de vista, después les voy a contar que hay muchísimos avances, es otro mundo, y lo que se viene va a ser otro mundo diferente al que estamos en este momento viviendo. Pero lo que le hablaba de prevención y diagnóstico oportuno, donde se conocen las causas, uno puede hacer prevención. Mario, te cuento algo. Yo hace muchísimos años tuve un familiar que nos enteramos al final, porque no se pudo salvar, con cáncer de mama. Te hablo de 30 años atrás, porque la persona tenía miedo y pudor de ir a mostrarle las mamas al médico. Entonces, el avance, ¿no es cierto?, que a través de los medios de comunicación, a través del conversar, el médico-paciente, de tener un trato diferente, es lo que está ayudando y ayudó muchísimo a avanzar. Sin duda, Ana. Yo hace más de 50 años con oncología, en las primeras épocas veíamos pacientes con cáncer avanzadísimo de mama. Exacto. Que nunca habían consultado por pudor, como vos decías, mirar a mostrar la mama, no era una cosa que todo el mundo se animaba y consultaban con una enfermedad muy avanzada. Gracias a Dios, en la mujer eso ha cambiado, ha tomado conciencia y concurre a hacer sus controles periódicos, haciendo una mamografía anual a partir de los 40 años. No así no ha cambiado tanto la mentalidad del hombre, ¿no? Porque el cáncer equivalente al de mama en la mujer, un cáncer propio del hombre es el cáncer de próstata. Y para el cáncer de próstata hay que examinar igual que la mama, hay que revisar, hay que hacer un tacto rectal que es fundamental y con eso se hace el diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno es con la enfermedad localizada dentro de la próstata asintomática. Ningún cáncer de entrada da síntomas, son totalmente asintomáticos y hay que detectarlos en esa etapa. Mario. Si se hace un tacto, termino la idea un segundo, Ana. Sí, cómo no, cómo no. El hombre no concurre a hacerse el tacto prostático por pudor o por una tontería que cree que va a cambiar de sexo. Bueno, le va la vida porque localizado dentro de la próstata tiene 80% de curación. Y cuando se diagnostica ya fuera de la próstata, si bien es muy controlable durante años, la posibilidad curativa es cero. Con lo cual, desde este mismo momento promocionamos que todos los hombres a partir de los 50 años, una vez al año, tienen que concurrir al urólogo, hacerse el tacto prostático y hacer los análisis. Los análisis son un complemento. Hay gente que solo se mide el análisis de sangre, el antígeno prostático específico, y esto tiene 25% de error. Es decir, que puede dar alto y uno no tener cáncer, o puede dar bajo y uno tener cáncer. Ahora, si coincide que el médico detecta la enfermedad y el PSA está alto, bueno, es un apoyo más al diagnóstico. Exacto. Sí, disculpa. No, 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 porque justamente es lo que vos dijiste. Ese falso pudor del hombre que le impide ir a la revisación y algunos van obligados por la esposa o por la pareja cuando ya es tarde, porque hoy, como bien decís, dijiste más de una oportunidad, la mayoría de los cánceres son curables. Ahora nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis y cuando volvamos a ver qué pasa con el cáncer pulmonar. ¿Te parece? Cómo no, cómo no. Al corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 15 4 9 8 9 0 4 2 0. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar. Una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Estamos esperando. Vamos con Hablemos de Salud y, bueno, un agradecimiento muy especial a Mariana Arias, que es la madrina de nuestra asociación, cuando digo nuestra asociación de fiebre mediterránea familiar de Argentina. Y parece que el programa fue armado, porque precisamente tenemos a la madrina Mariana Arias y también al doctor Mario Bruno, que precisamente es el padrino de la asociación y que para nosotros realmente es un enorme lujo, porque donde nosotros estamos, ellos también. Y un grupo de 20 profesionales que nos apoya totalmente desinteresados con el único interés de instalar la enfermedad que en la Argentina existe, que esta enfermedad la diagnostiqué yo en mí, salvándome la vida y salvando la vida de toda mi familia, mis hijos, mis nietos y los que vendrán, porque mis antecesores, mi padre murió a los 56 años, que fue el mayor. Entonces corté esa parte tan fea que teníamos en la familia y que no lo sabíamos. Se moría y, bueno, se enfermaba y la persona tenía otra enfermedad. Morían, han muerto subdiagnosticados y cuántas personas estamos ayudando increíblemente a través de la asociación. Y lo bueno que tenemos, podemos derivar a los chiquitos con la sospecha al Hospital Garrahan y a los mayores al Rivadavia para ser atendidos, al Hospital Rivadavia, para ser atendidos gratuitamente. Nuestra labor es titánica y necesitamos del boca a boca de mucha gente. Vamos a seguir con el doctor Mario Bruno, que es oncólogo. Y la pregunta pendiente, Mario, es qué pasa con el cáncer de pulmón. Bueno, en el cáncer de pulmón se ha progresado muchísimo en este último tiempo. Primero hay que tener en cuenta que el tabaco es una de las principales causas de cáncer de pulmón. No solo causa cáncer de pulmón, causa cáncer en la boca, en la laringe, favorece algunas formas de leucemias y de cáncer de cuello uterino. Y es el origen principal del cáncer de vejiga y de las vías urinarias bajas, justamente por los efectos deleterios y la gran cantidad de sustancias cancerígenas que se van produciendo en la medida que se consume el cigarrillo. Pero específicamente en el caso del cáncer de pulmón, la población de riesgo son los fumadores activos y también los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos son aquellos que comparten lo que los americanos llaman hubo de segunda mano. Es decir, el que espele el fumador es absorbido por la gente que está alrededor, que también está fumando. Si uno trabaja ocho horas en un ambiente que se fuma, es fumador, aunque nunca hubiera tenido un cigarrillo en la mano y va a tener las mismas enfermedades que cualquier fumador. Pero existe una tercera forma de contaminarse por el tabaco. Cuando se fuma en un ambiente cerrado, las partículas quedan 14 días impregnadas en las paredes, en el piso, en las alfombras. Quiere decir que si en el lugar este, por ejemplo, que yo estoy en este momento, alguien fumó ayer, yo hoy estoy fumando. Y esto es una actividad práctica en los hoteles de Estados Unidos, que tienen un cartel en la recepción que dicen, si usted quiere fumar en la habitación, primero te hay que avisar para desconectar las alarmas de incendio. Y segundo, pagar entre 200 o 250 dólares extras para hacer una limpieza de esa contaminación que va a producir la persona que fuma. Bueno, respecto al cáncer de pulmón, se ha avanzado enormemente. Antes había un tratamiento casi único con drogas de muy poca respuesta. Cuando el paciente concurre por síntomas, como es una tos persistente, espectoral sangre, ya la enfermedad está avanzada. Por eso somos súper partidarios del chequeo periódico anual. Es decir, especialmente si uno es fumador o está en un ambiente que se fuma. Pero una tomografía de tórax anual en los fumadores es un requisito como la mamografía en las mujeres arriba de los 40 años. Mario, yo te escuchaba atentamente cuando hablabas del fumador activo y del pasivo, que generalmente la mujer, vamos a decir, la mujer también fuma, pero generalmente la mujer es la que tiene que soportar el ambiente lleno de humo, ¿no es cierto?, del cigarrillo y de lo que implica. Y pienso en las embarazadas y pienso en los bebés. ¿El fumador no piensa en todo esto? No, y aparentemente no, o no le importa, o tiene una adicción tan severa que no puede dejar de fumar. Pero lo que vos decís, en la mujer embarazada, los bebés fuman, pasan a través de la placenta los contaminantes y están fumando y adquiriendo la adicción. Antes de nacer están adquiriendo la adicción, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad, que una mujer, aparte favorece el parto prematuro, el labio leporino, la muerte precoz dentro del primer año de vida, lo que llaman muerte blanca. Así que fumar estando embarazada la mamá o el papá que fuma en el ambiente es una locura total. Pero respecto a cáncer de pulmón, que vos me decías, en este momento se han detectado alteraciones genéticas diferentes. Es decir, a veces se altera un gen, a veces se altera otro, o se alteran dos o tres en forma simultánea. Y todo esto lleva a realizar tratamientos dirigidos. Esta es un poco la medicina que se viene, pero que hoy ya estamos practicando, que es la medicina personalizada. Es decir, que en realidad no hay un tratamiento para una enfermedad, sino el tratamiento para un enfermo afectado de esa enfermedad. Porque ese paciente puede tener características distintas, aunque tenga cáncer de pulmón o cualquier otro tumor, al paciente que está sentado al lado, aunque tenga el mismo estadio de la enfermedad. Y a veces reciben tratamientos totalmente diferentes. Por eso son tratamientos personalizados. Es la medicina de precisión personalizada, la que está introduciéndose sin que nos demos cuenta, pero es la que se va a practicar en poco tiempo, en un futuro muy cercano, ¿no es cierto? Y Mario, con respecto a la medicación, con respecto a la medicación, yo sé que hubieron gran cantidad de medicamentos nuevos, entre ellos hay biológicos muy buenos, pero sabemos de los precios de los biológicos. ¿Y vos qué opinás al respecto? ¿Cómo se arreglan? Mirá, justamente los oncólogos que estamos preocupados y que hacemos auditoría, nos hemos reunido en una entidad para tratar de estos temas, de cómo le llega la medicación a la gente con los altísimos costos que tiene, ¿no? Entonces uno va buscando diferentes alternativas, que pueden ser como compras directas, personalizadas, compras masivas, o que los laboratorios entreguen los primeros tres meses la medicación en forma gratuita, y si da resultado, como uno esperaría, a partir de ahí la obra social se hace cargo. Pero realmente es un problema mundial el altísimo costo que tienen los medicamentos nuevos. Son de una precisión, y cuando están bien indicados para la alteración que se produce, tienen una respuesta enorme. Años atrás, yo diría cinco o seis años atrás, cuando se diagnosticaba un cáncer de pulmón inoperable, la sobrevida eran cuatro meses, y si respondía al tratamiento eran ocho meses. En este momento tenemos pacientes con tres, cuatro años, que están viviendo perfectamente con calidad de vida, con los tratamientos nuevos, ¿no? Pero realmente el costo es altísimo. Yo hace muy poco, en una obra social, que estoy como jefe de auditoría, aprobé un tratamiento que cuesta nueve millones de pesos mensuales. Exacto, sí. Con lo cual, digo, la obra social los tiene que sacar de algún lado. Es decir, no es que lo fabrica. Un solo paciente le consume prácticamente todo lo de la obra social, con respecto a la fiebre mediterránea familiar. Vos sabés muy bien esa pastillita maravillosa, que es muy baratita, que tiene 1700 años y fue, digamos, creada, salió en el mercado de esa época, porque una princesa precisamente la necesitaba para un reumagotoso. Estamos hablando de cualquier cantidad de años atrás. Y salva vidas. Y el biológico, que está en su reemplazo cuando esta pastillita no funciona, cuesta tres millones de pesos por mes, hasta que la persona se muera. Entonces, ¿qué hace el paciente cuando dice, bueno, ya con esta pastillita mágica y barata no va más y tengo que pasar al biológico? ¿Qué hace? Un recurso de amparo a una obra social. Y esa es una alternativa, ¿no? Otra no hay. O sea que estamos en que la tecnología avanzó, de que tenemos todo tipo de medicamentos, pero no tenemos el acceso. O se le va la mano al, digamos, al laboratorio o al quien hizo la investigación, o no entiendo la triste realidad. Sí, son medicamentos muy complejos, ¿no? Sumamente complejos, no tienen nada que ver con los medicamentos que conocíamos hasta ahora. Pero de cualquier forma, el precio es inalcanzable. Y es un problema mundial y que se está tratando a nivel mundial. Por ejemplo, en Inglaterra hay un sistema que hay una entidad integrada por pacientes, por médicos, por gente de laboratorio, farmacéuticos, abogados, sacerdotes, que determinan si el medicamento nuevo es realmente imprescindible, entonces las obras sociales lo cubren. Si ese medicamento tiene otras alternativas, está en el país, pero la obra social no lo cubre. Es una de las salidas que me parece ingeniosas, que se han tomado exclusivamente en Inglaterra, pero que es todo un ejemplo de alternativa que se podría realizar aquí. Ya no habría ninguna discusión porque todas las áreas antes de la resolución están presentes. Se discute y se establece la necesidad de que ese medicamento sea cubierto y otros que no. Perfecto. Mario, nuestro tiempo llegó a su fin, pero te pido que te quedes porque si al final del programa necesito que dejes esas palabras tan sabias que siempre vos tenés para cada paciente. ¿Te parece? Bueno, cómo no, Ana, con todo gusto. Muchas gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Consejos de prevención de Acord Salud Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus, COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la esquina y las recién sorteadas En la ciudad de La Cabeza, 6.876 Provincia, 4.480 Córdoba, 7.494 Santa Fe, 7.647 Entre Ríos, 3.508 Oficiado por Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479 Carnes Seleccionadas Benito Tapalquil y Llano de la Torre Mataderos No cocine más Pichería La Posta, San Juan y La Rioja Acertó Festéjelo con un buen vino Vinoteca Rubí Santiago del Estero Y Pauletti Yrigoyen Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 18.30 minutos El mosquito que transmite el dengue Se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo Elimina, da vuelta o tapa baldes Latas, botellas y neumáticos que no uses Y que puedan acumular agua Lava el bebedero de tu mascota todos los días Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia Rellena con arena los portamacetas Desmaleza jardines y patios Que el mosquito no se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia La Posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde vía mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba Hotmail Punto com O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com Punto ar Para tu salud Karina Uranga Cosmiatra Acoite 275 Primero B Ciudad Autónoma de Buenos Aires Karina Uranga Cosmiatra 116 968 1112 Look 5D Transforma y crea una nueva imagen Para una mejor comunicación con el entorno Tratamiento integral para el cabello Rostro y cuerpo Depilación definitiva Masajes Maquillaje Cuidado de manos y pestañas Trabajamos desde lo físico Hasta lo energético Look 5D José María Moreno 393 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facebook e Instagram Look 5D Y continuamos con Hablemos de Salud Y ya estamos con la doctora María Marta Piscor Que es neurogastroenteróloga Y nos va a hablar acerca de la microbiota intestinal Que es un tema que ya lo venimos charlando Porque es muy interesante y es muy importante María Marta estás hermosa con ese cabello No sé si hay más luz y hoy te veo bien O te hiciste algo No, 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 no me hice nada Te veo bien iluminada, hermosa Bueno, contanos qué es la microbiota intestinal Bueno, antes que nada gracias de nuevo por la invitación Y bueno, vamos a hablar un poquitito sobre este ecosistema La microbiota intestinal no es nada más ni nada menos que eso Es un ecosistema de múltiples especies bacterianas Que habitan nuestro intestino Nosotros nacemos con el intestino estéril Y a partir del parto nuestro intestino se va colonizando Por diferentes especies bacterianas Que tienen determinadas características en base a lo que va pasando en nuestras vidas O sea, si nacemos por parto normal o por cesárea La alimentación en la primera infancia Las condiciones de saneamiento ambiental La alimentación posterior O sea, si es leche materna o de fórmula Si tenemos episodios de gastroenteritis agudas Usamos antibióticos Y esto va determinando que cada uno de nosotros Tenemos como una huella digital En cuanto a la composición bacteriana Que bueno, determina varias cosas Porque estas no son bacterias inertes O sea, son bacterias que cumplen muchas funciones en el organismo Y últimamente cada vez están estudiando y descubriendo más funciones Y más roles de esta microbiota intestinal En cuanto a lo que es la salud Y también la enfermedad En relación a la salud María Marta, vos Hace un ratito dijiste Que la importancia que tiene Porque el bebé nace estéril O sea, mejor ejemplo Y de pronto se ve invadida O invadido con las leches mal llamadas maternizadas Y todo nuevo Y en su primera otitis Antibiótico Yo tengo a mis hijos grandes Todos pasaron por no sé qué cantidad de antibióticos Y qué pasa en la flora intestinal con el antibiótico Bueno, el antibiótico no selecciona O sea, el antibiótico es muy útil para tratar las infecciones que queremos tratar Ya sea la otitis, la faringitis, la neumonía, lo que sea Pero también atenta contra la microbiota intestinal De alguna manera la modula Hace que desaparezcan bacterias del intestino Disminuye la biodiversidad Así que podría llegar a tener algún efecto deleterio en algún punto Sobre todo si los antibióticos se usan de manera indiscriminada Y de manera frecuente Por eso, digamos Más allá de lo que siempre abocamos Sobre la resistencia bacteriana Que generamos cada vez que usamos antibióticos El efecto sobre la microbiota intestinal También es otro punto a considerar Con respecto al uso de antibióticos Bien María Marta, te pido un favor Tirate un poquito más Ponete más erguida Para atrás Que estás mejor iluminada Si no, salís toda oscurita Ahí está genial María Marta Bueno, seguinos contando acerca de este interesante tema Bueno, y la microbiota participa en un montón de funciones Fisiológicas del organismo Porque sobre todo Hoy en día se está estudiando mucho Los productos de fermentación de la microbiota Como los ácidos grasos de cadena media y corta Que tienen funciones tróficas Que tienen funciones tróficas sobre las células intestinales Y proveen energía Hay funciones que tienen que ver con el metabolismo de vitaminas y de fármacos Y hasta la microbiota modula genes en la primera infancia Que llevan a, digamos, a proveer un beneficio a la salud Y en cuanto a lo que es la enfermedad La alteración de la microbiota O la disbiosis Se ha asociado a muchas entidades clínicas Como, bueno, el tema que nos compete a nosotros Que son los trastornos funcionales intestinales Pero también la enfermedad por hígado graso Las enfermedades inflamatorias intestinales Se lo ha asociado al cáncer de colon Y, bueno, cada vez se encuentran más relaciones Entre la microbiota y algunos estados asociados a enfermedad Un tiempo a esta parte se le da mucha importancia A la parte intestinal Hasta se dice que ese es nuestro segundo cerebro Se dice que uno es el que conocemos El otro es el corazón Y el otro es los intestinos ¿Por qué se le atribuye este dicho? Bueno, esto es un modelo Se llama eje cerebro-intestinal Sobre el que hay un montón de evidencias Tanto in vitro como evidencia clínica Es un modelo que habla de alguna forma Como para decirlo de manera sencilla En cómo el sistema nervioso central Y los factores emocionales Regulan de alguna manera La función intestinal y viceversa Es un modelo bidireccional Y en los últimos años Se interpuso justamente la microbiota en el medio Hoy en día se sabe Que la microbiota intestinal Puede generar algunas situaciones relacionadas Con lo psicológico Y viceversa Los factores emocionales Y el estrés fundamentalmente Puede modular la microbiota intestinal Y nosotros escuchamos a los estudiantes Cuando dicen Estoy con una descompostura Porque mañana rinde un examen O sea que ese dicho es cierto ¿No es cierto? Que se comprobó Bueno, claro, sí Esto nosotros que nos dedicamos Justamente a tratar Los trastornos funcionales del intestino Pues imaginate que yo trabajo Con la nutricionista de un lado Y con la psicóloga del otro lado ¿Sí? Para poder abordar este tipo de problemas Porque los factores emocionales Repercuten muchísimo Y el estrés fundamentalmente Sobre la función intestinal Y qué función cumple María Marta Los probióticos Bueno, los probióticos son bacterias vivas Que cuando llegan al sitio Donde ejercen la acción Que en este caso es el intestino Proveen un beneficio al huésped ¿Sí? Y son sustancias que se están usando mucho Porque aunque bueno Los metanálisis muestran resultados Que son bastante marginales Pero en líneas generales positivos Tienen efectos beneficiosos En relación a diferentes situaciones clínicas ¿Sí? Nosotros los usamos Para Dentro de lo que es el abordaje Y el tratamiento de pacientes Con trastornos funcionales intestinales Por ejemplo Por ejemplo Como bien decís vos Y yo repito lo que dijiste En aquellas enfermedades Autoinflamatorias Una de ellas La fiebre mediterránea familiar Se recomienda el probiótico ¿Por qué motivo? Sí, sí Los probióticos, digamos Se están recomendando En un montón de entidades Relacionadas con la salud digestiva Justamente por esto Porque de alguna manera El objetivo es reemplazar O proveer de bacterias Que son beneficiosas Se sabe ya Cuáles son las bacterias Más beneficiosas Como Los lactobacillus O las bifidobacterias Para de alguna manera Colonizar el intestino Con bacterias buenas Entre comillas ¿Sí? Que ejercen Un mecanismo de competencia Con las que no son tan buenas Bien Hay gente que es fanática Fanática de los probióticos Y está a la venta En supermercados Por ejemplo El probiótico No vamos a decir la marca Que es Unas botellitas Que están en los supermercados ¿La pueden tomar periódicamente Por cuánto tiempo Tanto adultos Como niños? Sí, sí En realidad sí Esa justamente Nosotros Digamos No es que la recomendemos Mayoritariamente Por el tema De la lactosa ¿Sí? Que puede tener algún Efecto contraproducente En pacientes que tienen Trastornos funcionales Intestinales Acá en Argentina A diferencia de otros países No tenemos las góndolas Plagadas Con Con tantos productos Tantos probióticos Como si hay En países de Europa O de Estados Unidos Igualmente Es todo un capítulo ¿Sí? Porque los procesos De fabricación De los probióticos Son muy delicados ¿Sí? Porque justamente Son bacterias Que tienen que llegar Vivas e inalteradas Al punto donde Tienen que ejercer la acción Y para que eso ocurra Los procesos de fabricación Tienen que estar Muy regulados Y muy controlados Bueno No siempre ocurre ¿Sí? No es que todos Los probióticos Son lo mismo Ni da igual Los probióticos Que han sido testeados En determinadas Entidades clínicas Digamos Son No son cualquiera Sino que son Probióticos determinados Monobacterianos O polibacterianos Que bueno Son testeados En estudios serios En ensayos clínicos En determinada patología ¿No? Bueno Yo recuerdo Hace cinco Cinco años atrás Que una empresa Muy importante Tuvo que Tuvo un juicio Porque Explicaban Que Ese probiótico Se podía consumir Diariamente Y tuvieron que cambiar La publicidad Que salía En todos los medios Por Solo Catorce días Bien No conozco El caso En particular Ni los motivos Por lo que no No sería prudente O sea que Yo quedé con eso Que no se pueden tomar Los probióticos Enzimas De catorce días Porque Si dijeron eso Y lo cortaron ¿Por qué motivo? Porque las mujeres Somos así Escuchamos Y tomamos Y bueno Y esto Y la semillita Y no todo Es bueno para todos Seguro En general Son sustancias Que son inocuas Si es verdad Que nosotros Lo usamos Por tiempos limitados No es que lo usamos Ad eternum Pero No hay tampoco Evidencia clínica De cuánto es El tiempo exacto En el que se debe usar Y dejar de usar El probiótico Bien Hacia el final Del programa Todo lo que quedó Sin decir Por favor Anótalo Así Hacemos un redondeo Final ¿Te parece? Perfecto Tenemos que ir A un corte El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Y continuamos Con el doctor Gustavo Douglas Nazareno Que ya lo presenté El cual va a hablar Acerca de Por qué los virus Continúan en el verano Y ahora bueno Nuestro tema central Es el COVID-19 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana María Un gusto saludarte Igualmente Efectivamente Como vos decís Nuestro virus estelar Va a seguir circulando Y lamentablemente La sociedad Está con una falsa Sensación de seguridad Porque ve que Tenemos pocos casos Y en realidad Estamos en la fase Descendente De la curva epidemiológica Que es descendente Por las restricciones Que se tomaron Durante algún tiempo Porque algunas personas Se cuidaron Porque otras Se enfermaron Y desarrollaron inmunidad Pero claramente La circulación No es cero Ayer tuvimos 5.000 casos O cerca de 5.000 casos Se murieron 275 personas O sea que El virus Sigue circulando Y la situación Actual Puede cambiar Radicalmente En muy poco tiempo Con la reapertura Y con el relajamiento Hay que tener en cuenta Que ahora Vienen las fiestas Y vienen las vacaciones Y entonces Mucha gente Se va a mover Entre zonas Que tienen una Diferente Realidad epidemiológica La gente Se va a juntar En los lugares turísticos En determinados Puntos del país Posiblemente Venga gente Del extranjero Que puede traer Cepas nuevas Que el sistema Inmunológico Nuestro Todavía no las conoce También En el verano Funcionan mucho Los lugares Que se llaman Supercontagiadores Que son los bares Que son las cervecerías Los boliches Los restaurantes Los gimnasios Entonces Se pueden producir Brotes importantes Por lo que se llaman Las partículas Aerosolizadas Que son las gotitas Que quedan flotando En el ambiente Esto inclusive También Propicia El contagio De los lugares Que son pequeños Donde hay mucha gente Y tienen aire acondicionado Lugares públicos Por supuesto No los domicilios privados Donde está La gente Compartiendo Con su familia Pero en los lugares Públicos Si el lugar Es cerrado No tiene ventilación O el aire acondicionado No tiene el filtro Que corresponde Que se llama Filtro EPA Puede producirse También Un brote Significativo Se pueden contagiar Muchas personas Justamente Por esta falta De ventilación Y por el hecho De que El aire acondicionado Favorece La aerosolización De las partículas Douglas ¿Vos sabés que Lo bueno Que estás explicando Que sos tan claro Tan conciso Yo era cosa De 15 días Estaba hablando Con una persona Y dice Estamos muertos De calor En casa Él, la esposa Y los nenes Digo Se te Descompuso El aire acondicionado Entonces me dice No Pero no se puede Prender ¿Cómo que no se puede Prender el aire acondicionado? No me daba cuenta Lo que me estaba diciendo Y bueno Precisamente Cuando uno escucha Son peligrosos Los aires acondicionados El aire acondicionado Piensan que Lo que está flotando En el ambiente Lo chupa el aire acondicionado Y lo tira en las habitaciones Cuando uno no es claro Como vos No, no Absolutamente No es así Hablamos de aire acondicionado En lugares públicos Que no tienen ventilación Donde hay mucha gente Y donde la gente Permanece mucho tiempo El aire acondicionado Individual De los hogares No tiene ningún riesgo Bien Y en La Rioja ¿Cómo Va evolucionando? Nosotros estamos Como en el resto del país En la fase descendente Tenemos actualmente Muy pocos casos Pero Se ve la misma realidad Que en todas partes La gente que se empieza A confiar Que se empieza a relajar Que todas las medidas Que todos conocemos Ya después de nueve meses Que tenemos que cumplir No las cumplen O las van dejando De cumplir De a poco Y yo creo que también Contribuye un poco A esto Esta falsa expectativa De la vacuna Hay que tener en cuenta Que la vacuna No va a cambiar La realidad En poco tiempo O sea Por lo menos Podemos ver Un impacto En el segundo semestre Del año No antes Porque seguramente Se va a vacunar Poca gente Y en mucho tiempo Poca gente Porque vamos a tener Una cantidad De dosis acotadas No vamos a tener Todas las que necesitaríamos Para vacunar Al 60 o 70% De la población Y lograr así Una inmunidad En rebaño Eso no lo vamos a tener En principio Y por otro lado Vacunar Va a llevar mucho tiempo Porque es una logística Muy sofisticada No solo por el tema De este Transporte Y la refrigeración De las vacunas Sino también Porque vacunar Cada individuo Lleva tiempo A mi criterio Para vacunar Una persona Se le tendría Que hacer Un cuestionario Previo Explicarle Los efectos Adversos Que puede tener Obtener a partir De ahí Un consentimiento Y después Digamos De ese consentimiento Y de que se coloca La vacuna Tener un periodo De observación Del paciente Entre media Y una hora Yo creo que Ese sería Digamos El procedimiento Adecuado Para colocar La vacuna Con cierta seguridad Y hacerlo En ámbitos Que tengan Todo Dispuesto Para que Si aparece Algún efecto Secundario Se controle Inmediatamente Y no tengamos Ningún problema Douglas Eso es demasiado Claro Y yo te lo agradezco Porque uno Escucha Barbaridades Se escucha Que Se decía Que en un par De días En una quincena O sea De aquí Al primero De enero Se iban A vacunar A 500 mil Personas ¿Dónde están? Las personas Los que van A dar La vacuna Que tienen Que ser Médicos O enfermeros No puede decir Bueno Llamamos al ejército Argentino Y que van Y que van a capacitar A ver Como se vacuna Y justamente Para el COVID 19 O sea Que son muchos Son los lugares Son las personas Son la cantidad De vacunas Es el controlar Que la gente No salga a la calle Como yo Me lo contaron No lo vi Que salió No sé En qué lugar Vacunaron Que no es En la Argentina Y No Salgo sin barbijo Porque yo estoy Vacunado No, no Claramente Digamos La inmunidad No se desarrolla Inmediatamente O sea Se tienen que recibir Dos dosis Algo que complica Justamente La logística Es esto Que hacen falta Dos dosis Para que Se desarrolle El nivel De anticuerpos Necesarios Para evitar La enfermedad Y una cuestión Importante Que todavía No sabemos Es si esta vacuna Previene formas Graves De la enfermedad O previene Que la persona Se infecte No haga Enfermedad Asintomática O haga Enfermedad leve Pero lo mismo Pueda contagiar O sea Que en ese caso Estaría protegido El individuo Que se vacuna Pero no su entorno Eso todavía No lo sabemos Ni sabemos Tampoco Cuánto dura La inmunidad De la vacuna Si son seis meses Si es un año Si son dos años Esto porque Bueno Obviamente Las investigaciones No han transcurrido El tiempo suficiente Como para que Tengamos esos datos ¿No? Así que Este Digamos Las personas Tienen que tener presente Que para vacunarse Y desarrollar La inmunidad Necesitan De por lo menos Unos cuarenta y cinco días O sea Unos quince días Después de la segunda dosis Recién ahí Pueden tener Un nivel Digamos Seguro De anticuerpos Exactamente Y como yo siempre digo Nuestro mejor amigo Sigue siendo El barbijo Y el cuidado De cada persona ¿No es cierto? Respetarse A uno Y respetar A los demás Eso es importantísimo Porque También que estamos Cansados Porque Como se encaró Que no se encaró En ninguna parte Del mundo De estar Prácticamente En claustos Siete Ocho meses Eso Fue totalmente Contraproducente Porque Nos agotó Física Y mentalmente Entonces Ya no queremos Queremos salir Queremos ser libres Queremos hacer lo que queremos Como fuimos siempre Seres libres Y no se puede No se puede Ser libre Totalmente Tampoco Uno Vale Yo he visto Partes del Mar del Plata Y otros lugares Que la gente En la playa Y está El periodista Que dice Y ninguno Tiene barbijo Bueno Estamos en la playa En el mar ¿Cómo se van a poner Barbijo? Entonces Nos ponemos de acuerdo No se puede Se prohíbe Ir la gente Al mar Yo creo que Hay de Digamos Hay de todo un poco ¿No? Por un lado Las restricciones Eternas No tienen Ningún sentido Como vos decías Pero Algún tipo De restricciones En algún momento Se tienen que aplicar Como lo está haciendo Europa en este momento Si no La situación Se hace incontrolable Tienen que ser Parciales Tienen que ser Focalizadas Y no tienen que ser Eternas Eso Claramente es así Lamentablemente Se nos está terminando El programa Lo que yo quiero Es que dejes Tu consejo Porque fuiste Más que claro Más que claro Un consejo Para la gente Que te está Escuchando Bueno Yo creo que La única herramienta Que tenemos Actualmente Es la responsabilidad Individual Es digamos Tal vez lo único Que nos permita Evitar una catástrofe En unos pocos meses Es probable Que la segunda ola Sea inevitable Y pienso yo Que puede ser Antes de lo previsto Que no va a ser En el otoño O entrando al invierno Puede ser A lo mejor A mediados de febrero Principios de marzo De manera que bueno La única forma De evitar una catástrofe Sería La responsabilidad Individual Que por ahora Vemos que Brilla En muchos lugares Por su Brilla por su ausencia Te agradezco Muchísimo Muchísimo Desde ya te voy a invitar Para otro programa Y ya perteneces Al staff Y ya le estoy Preguntando A María Marta Piscor A ver El consejo Que podés dejarnos Bueno Si no más que consejo Esto te lo dejo Picando para la próxima Que nosotros En relación al COVID Estuvimos trabajando En un ensayo clínico Con un prebiótico Como suplemento Del tratamiento En pacientes COVID Que dentro de poquito Vamos a tener ahí Los resultados Pero tenemos cosas Muy interesantes Así que Queda pendiente Para la próxima Y ya van dos veces Que lo dejamos pendiente La otra no podías hablar Porque estaban En plena investigación Y me dejas así Mirando a mí Bien Muchísimas gracias Doctor Bruno Bueno Mi consejo es No tenerle miedo Al cáncer Hacer los controles Periódicos Y actuar En la prevención Que cada médico Le indique A cada uno Bien Fue realmente Un gusto Entrevistarlos Me llevo Mucho De cada uno De ustedes Les deseo Si no nos Volvemos a ver Y ya un buen año Que lo puedan pasar Junto a los familiares Que eso es tan importante Y cuidándose Nuestro programa Nuestro programa El día 29 Es muy probable Que sea Nuestro último programa Como lo hacemos Siempre Veremos Veremos A los pibes Que por ahí Invitar Para una próxima Entrevista Muy buenas tardes Y con respecto A la audiencia Recuerden Los espero El próximo martes En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios